¡Woo! Nadie se atreve. Nadie se atreve. Ok, bueno, entonces yo... Este pues ya es el último turno de este... De estos hits en español. Creo que aquí no piensan hablar. Está bueno, sí, bueno, sí. Está bueno, ya es el último turno. Entonces, está increíble porque empezamos con un gran video del señor Gustavo Cerati, se llama Constiposible. ¿Qué se puede decir de Gustavo Cerati? Es grande, excelente guitarrista, excelente compositor. Sus conciertos en vivo son... ¡Wow! Sí, yo creo que su proyecto como solista, digo, desde el amor amarillo, hizo las cosas muy bien. Después como que trató de transformarse en un rollo más electrónico y afortunadamente ya volvió a sus raíces, que es el buen rock. Vamos a checar esto, que es Cosas Imposibles, dedicado pues ahí a la familia, ¿no? Este, a su chavito y todo el rollo, que le gustaría que dirigiera su próximo video según esto. Ojalá, pues ya lo está incluyendo un poco en la composición. Entonces, a ver, ahora los videos estarían muy bien. Vamos a checarlo. ¡Vamos a ser aquí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja!